Oiganme, yo no creo que ella pueda más con esta soledad, no Créeme, yo no puedo ni mirar tu foto sin ponerme mal, no Baby, estoy desesperado, no sé vivir sin ti a mi lado Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás Dónde estás, dónde estás Enseñarte, solo quiero un momento contigo, no te escondas más Déjame, enseñarte los sentidos que yo tengo que significar más Baby, estoy desesperado, no sé vivir sin ti a mi lado Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás Dónde estarás Dónde estar Dónde estarás Dónde estarás Dónde estarás Y no hay nadie en casa, nadie espera Y todo lo que alguien dijo antes, no es importante, hay que olvidarse. No quiero irme de aquí. No quiero irme de aquí. Este tiempo nunca es tarde, no es tarde, no quiero irme de aquí. No pierdes los ojos si ya sabes lo que voy a decir. No importa, es fácil. No cierres los ojos si ya sabes lo que voy a decir. No importa, es fácil. No importa, es fácil. No importa, es fácil.